La situación actual es como la de todos los clubes, se está pasando por la pandemia como se puede, perdiendo socios porque, bueno, no tener ninguna actividad, no hay ninguna actividad recreativa, en el sentido que como el club cervecería es social y deportivo, había muchos socios que practicaban distintas actividades deportivas y, bueno, como eso está todo todavía en debemos, en el sentido que la provincia, bueno, dejó para la parte profesional, pero no para la parte amateur. Si bien se pueden hacer prácticas, estamos viendo cómo arrancar, está todo en nada, la parte del salón no se puede usar, en el sentido que no se puede haber reuniones, y claro, nuestros socios estaban acostumbrados a utilizar el salón para las comuniones, confirmaciones, cumpleaños, reuniones sociales, y eso por ahora está todo prohibido. Hacemos mantenimiento en forma habitual, todo lo que es la parte de estructura, de infraestructura dentro del salón, y afuera, bueno, ahora estamos haciendo una gran poda, sacando las pipas, que ya cumplieron su vida útil, están muy añejas, y bueno, como consecuencia de eso, están podridas, y vamos a repartizar toda esa zona donde se sacan las pipas, porque brindaban una gran sombra, pero también brindaban un gran problema para los vecinos, por las hojas, por las flores en su momento de solación, y también a los techos del club. Claro. Previo a la pandemia, además de la utilización del salón, como vos bien decías, ¿qué otras actividades se llevaban a cabo ahí en el club ciclista? Bueno, teníamos una academia de música, mucho tiempo la dio el ya desaparecido señor Jorge Grenón, después estaba su hijo, Parián Grenón, se hacía reiki, también se hacía, a veces venían a patinar los chicos, después todo lo que era otros talleres, y eso, bueno, con el tema de pandemia también no se pudo volver a abrir. Pero bueno, estamos todos esperando septiembre, en la actualidad se está esperando septiembre para poder abrir. Después teníamos reuniones también sociales con los otros clubes, el club de Leones, San Carlos Sur también participaba, iba, hacía sus reuniones anuales, teníamos cena de camaradería con ellos, siempre estábamos ayudándonos entre los clubes y también saliendo un poco la situación social que estaba y me imperaba en ese momento. Ya ahora en la actualidad nos comunicamos por WhatsApp, por Zoom o llamadas telefónicas, pero bueno, eso también hay que retomar todo, como se dice, estamos todos parados, es una palabra, todos los clubes están parados, salvo los que practican algún deporte dentro de una liga profesional que tienen eso, pero lo que es la parte social no. Claro. Estamos todos iguales en la actualidad. Exactamente. En una situación prácticamente ideal, por así decirlo, con un futuro, vamos a pensarlo en positivo, ¿qué tipo de proyectos o objetivos tienen justamente por delante con la institución? Teníamos un proyecto que lo íbamos a empezar antes de la pandemia, o sea, ya estábamos en pandemia, pero todavía no teníamos las restricciones, estábamos por el tema de reciclar toda la parte de computadoras, porque en realidad no se le da destino final, entonces íbamos a ser un intermediario entre una asociación que está en Mendoza y nosotros, que nos conocimos de casualidad porque los chicos venían al argentinito y se juntaban las cosas y bueno, todo lo que es plástico se reciclaba y todo lo que son componentes cibernéticos, si se llaman así, también los reciclaban y se le daba un destino final y no enterrarlo. Después teníamos proyectos también que estaban bastante bien elaborados y se iban a empezar a trabajar, educacionales con respecto a lo que era toda la parte de computación, con charlas, también por el tema de los acosos de cibernautas, como se llama, y bueno, también la parte social, o sea, asistir a los socios en el sentido de colaboraciones y todo lo demás, y bueno, como siempre acompañando a otras instituciones también y otros proyectos que por ahora llegaron todos relegados a terminar con esta situación que va para largo, pero bueno, por lo menos empezar con pequeñas cositas ya que el salón es amplio, así que se puede llegar a trabajar en algún sector, en algún momento, todavía no sabemos cuándo. Exactamente. Y bueno, y seguí con la parte deportiva, ahí se había practicado boxeo, después la parte de fútbol, se había empezado a practicar también con mujeres, o sea, el fútbol femenino, y bueno, como todo es San Mateo y no había ligas profesionales, eso también quedó relegado en su momento. Exactamente. Pero bueno, trabajando, siempre trabajando, pero ahora está esperando y estamos acomodando y preparando el club para cuando se pueda llegar a trabajar de nuevo. Sandra, desde lo económico, ¿cómo es el sustento justamente del club y qué tanto se vio afectado en esta pandemia? Muchísimo se vio afectado porque te imaginas que al no tener actividades no tiene ingresos. Se sostiene con la cuota societaria y bueno, con algunos ahorros que había, ahora ya no queda más nada y la parte de subsidios primeros que había dado la provincia a nosotros no nos correspondía porque no teníamos empleados. Claro. Bueno, y ahora sí se está gestionando por la parte de edilicia, se hizo la gestión, están entregando, pero también va relegado, va muy lento como para acomodar la parte de edilicia que faltan, pinturas y todo tipo que se deteriora por estar cerrados. Nada más que eso, nada más que eso. Pero bueno, después lo que es, se crean deudas tanto en impuestos, que son imposibles de pagar por las cuotas societarias no llegadas, los impuestos son muy altos porque son terrenos muy grandes. Y bueno, lo que es la parte de electricidad ya está subsidiado por el Estado. Pero todo no quita que hasta que arranques otra vez te va a llevar muchísimo trabajo, mucho tiempo recuperarte. Son dos años prácticamente que estás parado y sin ningún ingreso grande. Nosotros teníamos ingresos importantes en la época del argentinito y del valesanito, ya que paraban delegaciones dentro del club, comían, pagaban sus alquileres, sus viandas, todas sus cosas. Y bueno, eso está relegado también porque este año no hay, el año pasado tampoco hubo. Así que, bueno, se arrancará despacio. Exactamente. ¿Tenés un número estimativo, conocimiento, el número de socios que tiene el club? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, había más socios y se fueron, este... Claro. Yendo por el tema de cómo es que no podían practicar deportes y ahora, bueno, estamos retomando otra vez ese tema de socios y, bueno, llegamos a 250 más o menos en la actualidad. No sé cuántos se han sumado esta semana porque, bueno, se están hablando para empezar a ponerla a la cancha con ellos, que todavía estábamos hablando con unos que integraron dentro de la comisión y, bueno, íbamos a ver qué protocolo se necesitaba porque ya también las reuniones de la misma comisión no se podían efectuar, estaban totalmente prohibidas, así que nos comunicábamos por WhatsApp, por Zoom y todo muy lento, cada decisión que tenés que tomar, tenés que hablar con cada uno dentro de la comisión. Es todo, la verdad que es un momento muy estresante. Hemos pasado todo y estamos pasando todo. Claro. Pasando un poquito más a lo histórico de la institución, ¿es reconocida, crees vos, a nivel provincial como se merece? Yo sí, he tenido un reconocimiento desde hace muchos años, lo había hecho un diputado, estaba guardado en el club, en un cuadrito, y sí, es muy antiguo, es de 1933, fue fundado el 8 de noviembre de 1933, pasaron personas importantes, un jugador de fútbol, y pasó toda la infancia, la niñez y la adolescencia de San Carlos Uy, aledaños, o sea, todos, los de San Carlos, quien no estuvo en la cervecería o jugando a la pelota o comiendo en su restaurante, yo creo que tiene una larga historia y también muy rica en toda la gente que estuvo dentro del club y de toda la zona, hay gente que te recuerda, inclusive de Francia, San Jerónimo Norte, San Vicente, que en el Facebook se hacen, en el Facebook del club ellos mandan saludos, hay gente que está más adentrada en nuestro país que también estuvo dentro del club de la cervecería, y ahí mucha gente, residentes, personas que colaboraron con la institución, inclusive ahora colaboran, que siempre estuvieron.